La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en RCR. En la presente semana. Creo que ha continuado el tema de la telenovela de la contienda y competencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial. Creo que ahí ha habido serios pedidos, inclusive para que una vez reestructure la Junta General de Justicia. Creo que la propuesta mayor es que se observa un poco de quietismo, digamos, en el Congreso de la República con relación a lo que es la Junta Nacional de Justicia. Propuestas ha habido, inclusive una propuesta de Natalian Primo, que como todos sabemos es un constitucionalista con larga experiencia congresal, con la finalidad de darle una salida al tema de la Junta Nacional de Justicia. Pero por otro lado también existe el tema de la Fiscalía de la Nación. Ahí esta semana ha habido algunas situaciones de al interior porque se están a puertas de un proceso electoral. Ahí concretamente dos vocales supremos han tenido mucha repercusión. Uno es el fiscal Pablo Sánchez, que ha sido suspendido por 120 días. Y el caso de la señora Zoraida Ábalos, que tiene un tema de suspensión congresal, pero solamente suspendida por un tema de una acción de amparo judicial. En consecuencia, estos temas que están en el Perú muy ligados a la política, porque como hemos señalado en alguna otra oportunidad, ya se vive una politización de la justicia. Entonces, lo que ha llevado a que todo esto se mire al Congreso de la República. El Congreso de la República ha estado abocado esta semana también a ir a preparar el tema electoral del año 2026. Y en este caso, el hecho de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales en la aprobación en primera votación, creo que ha sido destacado, debido a que ya se había aprobado la reelección. ¿Es acertada esta decisión que se apruebe la reelección de gobernadores, la reelección de alcaldes, por una vez, por única vez? Yo creo que es acertado. Esto fue, como todos sabemos, se hizo con la idea de evitar los casicargos a nivel de las regiones. Sin embargo, lo que se ha observado aquí no es un casicargo. Ha sido, en el fondo, un asalto de la región nacional. Hemos tenido en este periodo, desde donde estuvo prohibida la regresión, un tema de decir, esta es la mía y se acabó el periodo. En cambio, cuando tú le das un norte un poco más amplio de una posible reelección, permites que se hagan políticas de largo plazo. Puedes pensar en darles temas que no tienen rédito inmediato, pero sin embargo sí lo tienes a mediano plazo. Y en este caso, dos periodos sí es un plazo adecuado. Y el otro tema que ha generado controversia es el tema del rol de los movimientos regionales en los procesos electorales. Y aquí creo que también la mirada es que una fragmentación extrema en las regiones, una, diría yo, atomización, o sea, en el sentido de formarse como pequeñas células, o pequeños átomos en las regiones, sobre este tema, complicaba mucho la gobernabilidad nacional. Habían agendas muy, muy, muy particulares, agendas muy, muy regionales, que hace que muchas de las veces el Estado unitario se ponga en juego. El Estado unitario, hablamos del país en su conjunto, de las políticas públicas nacionales, de enfrentar los temas globales, de enfrentar inclusive epidemias o enfermedades en el mundo global, hace que había que repensar la participación de los gobiernos regionales, de los movimientos regionales y los movimientos locales. En este caso concreto, tenemos el otro tema, aquí está en el tema de fortalecer a los partidos nacionales, porque los partidos nacionales aportan una mirada nacional, una mirada, una mirada global del país, que hace que eso mantenga la, fortalezca el país unitario. Ya de por sí, un país como el nuestro, con graves fuerzas que tienden hacia la ruptura, o con grandes fuerzas que se llaman centrífugas, y pocas fuerzas que llamen a la unidad nacional, es complicado tener ya un proceso de descentralización. Pero si ese proceso de descentralización le agregas un proceso extremo de descentralización con fragmentación política, haces que facilites enormemente la disgregación, inclusive la sobrevivencia del país como nación. Bueno, yo creo que ahí viene la posibilidad de trabajar modelos que hagan que las fuerzas que tensan, las fuerzas que distienden, las fuerzas que, centrífugas, sean menores que las fuerzas que unen el país. Y esto creo que hay que buscar con, no hay recetas mágicas, este es un hacer y mirar, mirar y hacer. Yo creo que aquí debemos tener tanta descentralización como no ponga en juego el Estado unitario. Ni tanta descentralización que no ponga en juego el proceso de descentralización. Yo creo que eso es, digamos, la receta. Y parece ser una alternativa interesante fortalecer los partidos políticos nacionales, darle a la política nacional una visión nacional y, de esa manera, hacer que el país sea pensado en un tema de una forma centralizada, digamos, centralizada, pero ejecutada descentralizadamente. Cuba, permíteme abordar otro tema y tiene que ver ya con la conducción del país, ¿no? La poca aparición de la presidenta Dina Boluarte, o sea, el poco contacto que tiene ya con la población. Eso, ¿cómo lo interpreta usted? Hay varias lecturas, ¿no? Pero la primera de ellas tiene relación con las veces que ha tenido alguna comunicación con la población. Ha sido, a veces, con dificultades porque no tiene un adecuado sistema de comunicación de riesgos o social desde eso. Es una debilidad, digamos, del gobierno. Pero el segundo aspecto tiene que ver con cálculo político. Una sobreexposición de la presidenta con niveles bajos de popularidad puede, en cualquier momento, generar un hecho indeseado. Y esto es lo que tiene que evitar el gobierno. Y el tercer aspecto es que algunas políticas públicas que se están ahora trabajando a la interna del gobierno, digamos, requieren a veces algún silencio, alguna prudencia en esa exposición. Y tenemos, en ese aspecto, a veces, la intención de generar una transparencia al 100%, con lo cual matan la política o matan el interés que pueda tener en los sectores populares alguna actividad que eso se tenga. Yo creo que estos tres temas que conversamos nosotros hacen que tengan como resultado un alejamiento de la presidenta ante los medios de comunicación. Y existe actualmente, inclusive, simplemente un sistema de vocería que así es novísimo, nunca ningún gobierno ha tenido un sistema de vocería. Y por otro lado, se le ha dado un rol mayor al premier para que pueda salir. Y algunos ministros que son ya casi voceros oficiosos de la política pública. Lo que pasa, doctor Cuba, es que los ministros salen más a responder los problemas que confronta la presidenta en el ministerio público o los procesos que tiene en curso, en las investigaciones que siguen en curso. Entonces, ¿no cree usted que ahí también distrae un poco la labor que deben cumplir los ministros en cada uno de los sectores? Usted tiene razón, ¿no? Eso ocurre. Pero peor ocurriría si salga la presidenta todos los días lo mismo. Entonces, yo creo que ahí viene la... Pero en todo caso, debería tener una presentación sobre temas centrales que tiene el país, ¿no? El tema, por ejemplo, doctor Cuba, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la economía, que son temas que la población... Porque se siente que hay una falta de liderazgo. Se siente que hay una falta de perspectiva hacia adelante de mirar al país, ¿no? Se siente que además está un poco desconectada con el país. Lo de ayer, ¿no? Lo de ayer, por ejemplo, era innecesario bloquear el acceso a la prensa. Si no iba a declarar, en otras oportunidades no lo ha hecho. Pero bloquearon y generó todo, digamos, una situación nada favorable para la presidenta que anoche tuvo que salir a pedir disculpas, ¿no? Y esto se ve como una suerte de restricción a la prensa. Entonces, yo le digo esto, ¿por qué? Porque no todo se concentra en Lima. Las ciudades al interior del país también necesitan. Y con sus problemas principales, ¿no? En el norte, el tema de la reconstrucción avanza a paso lento, ¿no? El tema de las heladas, el tema de friaje que se presentan en la zona sur o en la Amazonía. O el otro tema que tiene que ver con el tema de la minería ilegal, etcétera, etcétera. Donde se tiene que ver un liderazgo mucho más activo, una presencia mucho más directa de la presidenta, ¿no? Yo creo que el tema sería, bueno, como usted señala, y teníamos la opción de tener un presidente o un ministro que salga a explicar lo que usted acaba de señalar. Pero el problema es que hay una agenda también que la prensa quiere conocer todos los días. Es obvio que es lo que vende, lo que es writing, lo que genera el morbo a la población, lo que genera noticia. Y esto tiene que ver con un seguimiento progresivo de todos aquellos temas que se han judicializado por parte de la presidenta, ¿no es cierto? Y en consecuencia, en lugar de preguntar sobre una nueva inauguración, sobre un nuevo evento, lo que ocurre generalmente es que este espacio que debería haber sido dado para eso, porque se hace el esfuerzo de hacer un hecho político, un evento de esta naturaleza, para poder picarle a la ciudadanía las ventajas de un proceso, se transforma en una respuesta de un tema ya que se viene ventilando con detalles en el Poder Judicial. Entonces, yo creo que ese tema que usted acaba de saber prácticamente, hace que se tenga que tener prudencia para salir de los medios de comunicación, porque de otra manera, el objetivo político que se tiene con una visita, con una inauguración, con algo, deja de ser noticia para transformarse en la noticia qué dijo el abogado, qué dijo el fiscal, qué dijo el juez, cuánto tiempo piensa usted estar en el gobierno, etcétera, etcétera, cosas que desmerecen exactamente el proceso del gobierno. Y en cada circunstancia política, la relación del gobierno con los medios tiene que ser distinta. No puede haber una monotonía en el trato cuando la situación política es distinta. Yo creo que ahí tiene que existir también dificultades, hay, ¿no? Hay dificultades, pero tiene que existir comprensión por ambas partes, de que la situación política en el país ha cambiado a partir de la judicialización de la política, a partir de que hechos ligados a los políticos se transforman en la noticia y los hechos realmente relevantes en el país pierden noticia, dejan de ser noticia. eso es un manejo fino que no tendrían que hacer los comunicadores sociales, los mismos periodistas que trabajan con el gobierno, que son gente experta, son profesionales, deberían encontrar un justo medio en el que sin dejar de responder a los temas judiciales se tengan que también promover activamente los hechos políticos favorables que hace el gobierno. Yo creo que estos aspectos son difíciles de hacer, son más fáciles desde un punto de vista conceptual, explícalos, pero son muy difíciles de hacer. Pregunto esto, doctor Cuba, porque hay una respuesta que todos los políticos esgrimen cuando no tienen una aceptación presidencial. Nosotros no gobernamos con las encuestas, dicen, pero es una obligación para los políticos leer las encuestas. Entonces, ahí hay un contrasentido. Lo que sucede en esta frase que usted señala es que no gobiernan con las encuestas. Claro, el tema es que la democracia tiene algunos principios básicos. Uno de ellos es que tienes que tener una legitimidad de origen, haber sido electo por voto popular. Esto es importantísimo, este es el eje de la democracia, pero no es lo único. También tiene que tener formas democráticas de gobierno. Que es la segunda parte. Es decir, tienes que acatar lo que dice la mayoría, tienes que respetar las minorías, y además tienes que tener un tercer aspecto, que es objetivos cumplidos de gobierno. Tener resultados favorables de gobierno. Si nosotros no tenemos ese aspecto, un gobierno de origen democrático, unas formas de gobierno democrático y resultados para un gobierno democrático, usted lo que va a tener es una dictadura, sea cual sea la situación, más o menos pública o no. Usted puede lograr los mismos resultados de otra manera. Usted puede llamarse democrático porque ha sido electo, pero su forma de gobierno no lo son. Usted puede decir que usted tiene forma de gobierno, pero usted no tiene los resultados que usted se ha propuesto, los planes de gobierno que usted ha propuesto, el bienestar general que usted ha prometido a la población, usted no logra, usted deja ser gobierno democrático, porque todo tiene que tener un enlace, no es solo un tema de elección popular, que yo soy democrático porque me ha elegido el pueblo. Esa es una parte y en eso creo que coincido con usted en que a veces las formas de gobierno son muy complejas, sobre todo cuando tienes gobiernos con poca popularidad como lo que tiene el país. Y poco soporte político, ¿no? Claro, no tiene un partido que lo sucede. Así es, y si lo tiene, tiene agrupaciones que no saben para dónde patean, ¿no? Tiene un congreso que también es impopular y con un poder judicial también impopular y entonces uno genera un gobierno un sistema político, digamos, que se sustentan la impopularidad y a eso queremos pedirle nosotros que eso responda con resultados adecuados o que tengan formas democráticas. Yo creo que es una creación, es muy difícil hacerlo. Algunos podrían señalar inclusive que lo que aquí habría que hacer es patear el tablero y cambiar una nueva constitución, nuevas reglas porque todo es impopular en el Perú. Pero ahí viene precisamente la madurez que tiene que existir en que si esto es un tema coyuntural o tiene una salida estratégica de mediano y largo plazo. Y yo soy optimista y creo que muchos en el país son optimistas de que con previa reestructuración que se tenga que hacer al interior del sistema político con el cambio de reglas, de algunas reglas de ellas, incluso las electorales, cambios a la constitución, la bicameralidad, etcétera, se puede hacer optimista para el futuro. De tal manera que no tengamos gobiernos muy populares si no tengamos siquiera lo necesario para generar consensos políticos válidos para mejorar tanto las formas democráticas como los resultados que se tienen que tener por su ejercicio. Yo estoy haciendo esto porque hay una desconexión y probablemente la gente del gobierno lo sabe que esa desconexión pasa porque los temas que tanto se reclaman, sobre todo en el interior del país, no forman parte de una agenda diaria. Y ese es un trabajo que debería hacer del colectivo, del gobierno como tal. No todas las cosas las tiene que hacer la Presidenta de la República, pero sus ministros deberían estar un poco más enfocados en eso. Yo le digo esto por ejemplo el tema de la inseguridad ciudadana. En todo el norte del país es un clamor. Es un clamor. Y cierto, el ministro tiene pocos días en el cargo, pero debería un poco enfocar esto también en función a lo que ocurre en la libertad, lo que ocurre en Lambayeca, lo que ocurre en Piura, lo que ocurre en Tumbes, donde tienen alto índice de inseguridad. Le pongo otro tema, el tema por ejemplo de la minería ilegal en Madre de Dios. Todo el mundo sabe cómo está eso ahí. O el tema, si se quiere, también el tema del sector de la agricultura que se requiere. Más allá de darle un protagonismo siempre flotando, girando en Lima, deberíamos también incorporar diariamente como parte de un ejercicio de gobierno la agenda país. Y eso, yo la verdad, lo digo, entonces, siento que está desconectado el gobierno. Existe en el mundo entero toda esta corriente profunda de desinformación. Desinformación no de los medios de comunicación, incluso de los reclamos. Si uno observa cómo es presentada la realidad en el sur, en el norte o en el centro o en el oriente por los propios pobladores, por las organizaciones no gubernamentales, por las organizaciones de la ciudad civil, por la prensa, todos, cada uno tiene una lectura distinta, causas y cosas distintas, que eso lo lee el gobierno también y el gobierno revisa y evidentemente tiene lecturas distintas. El Perú es tan diverso, está tan fragmentado en algunos lugares, incluso con temas étnicos y culturales, que hace que tener una visión del conjunto sea muy complicada y a eso usted le agrega un fenómeno que no es tampoco del Perú, el fenómeno de la desinformación generada por algunas organizaciones consideradas sin tanco o grupos de pensamiento o grupos de interés que se unen para desinformar sobre una realidad que existe en el país y ahí los grupos de interés. Entonces, todo eso hace que el gobierno tenga la tarea de tomar con pinzas cada una de la información que llega y muchas de las veces por la información que recibe toma decisiones que no son las más acertadas. Yo creo que esto, este ejercicio es complicado y sobre todo cuando tú tienes un líder político, un presidente de la república que no tiene partido político porque si existiera un partido político nacional tuviera actividad en los distritos, en las provincias, en las regiones y a su vez en la capital y con dirigentes que vienen desde abajo, con sistemas de información que son recogidas desde el punto de vista del partido en cada una de las regiones, otro sería el destino del país. Eso no tenemos. Y eso hace que muchas de las decisiones que se tomen como tú lo has señalado no sean de acuerdo a la realidad y ahí hay un desfase, ahí hay una brecha entre lo que hace el gobierno y lo que quiere la población o algún segmento de la población o algún grupo de interés. Mira lo más dramático que hemos visto nosotros, esos son los temas de salud, ahí se ve palpablemente que no hay una correspondencia a veces entre la que la población necesita con la oferta que hace el Estado para mejorar la salud de la población. Bueno, quedan tres minutos para un comentario acerca de su último reciente artículo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y el acuerdo sobre pandemias. Mire, este es un tema sumamente importante que esta semana que ha transcurrido se ha debatido en Ginebra en Suiza, que es la sede de la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué se trata? Se trata si es que es necesario que se centralice a nivel mundial las formas en que se enfrentarán las futuras epidemias. ¿A partir de qué? De las malas experiencias que se tuvieron durante la COVID-19. Y aquí había un primer tema, es decir, ¿cómo hacemos para que, por tres hechos con que se voy a poner como ejemplo, ¿cómo hacemos para que los países más desarrollados no acaparen las vacunas? Y en el caso compren hasta tres veces a cuatro veces más de lo que se necesitaba cuando no había vacunas para los países del tercer mundo. o en segundo lugar, ¿cómo hacemos para que no acaparen las pruebas de diagnóstico? Que tampoco había en eras escasas y no había en los países menos desarrollados. ¿O qué hacemos, no es cierto, para que no se acaparen los tratamientos? Eso es por un lado. Pero por otro lado, es cómo implementamos el conocimiento científico nuevo que se crea y se distribuye en los países del mundo y no se traten en los otros países menos desarrollados los temas de salud al modo empírico. Acuérdate usted de lo que son con nosotros en el país. El tema del uso de tratamientos que no eran eficaces como la ivermectina o de uso de pruebas en lugar de ser pruebas moleculares con pruebas rápidas inclusive con un ministro que salió a vociferar en todos los medios y incluso a retar a la Organización Mundial de la Salud en señalando que las pruebas rápidas sean idénticas que las moleculares. Entonces, en el tema de la pandemia. Entonces, esos asuntos no deberían volver a repetirse porque como usted sabe el Perú es uno de los países que ha tenido por población, por número poblacional una de las cifras más altas de muertos. Entonces, todo esto se ha discutido durante el año y debería haberse aprobado en Suiza el pacto un nuevo tratado mundial para enfrentar las futuras pandemias. Y aquí, como ya lo he expresado, era una forma de interpretar que haya un gobierno mundial en este momento de epidemias o de pandemias, un gobierno mundial que pueda, pues, monitorear todo esto en el mundo. Y aquí se generó, pues, algún tema con relación a la soberanía de los Estados en estas circunstancias. O también el hecho de ser equitativos frente a los países del tercer mundo para generar esta... ¿Quién necesita más y quién necesita menos? Necesitas un gobierno. Un gobierno mundial. Y esto era, digamos, el pico más alto del debate internacional si es que el Perú en una futura pandemia debería entregar la conducción mundial de la salud a un ente mundial, un único a nivel mundial. Y este debate ha sido grande. Quiero expresarle que ha habido problemas en la aprobación de este pacto y esperamos que se siga debatiendo de tal manera que se genere algún nivel de consenso para resolver estos problemas en el mundo. Doctor Cuba, muy reconocido por esta comunicación semanal a través de RCR, Red de Comunicación Regional y La Semana. Muy amable. Muy agradecido. Nada más. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR. La Semana La Semana La Semana en RCR. La Semana en RCR. La Semana La Semana La Semana La Semana